Solo como un día solo, muriendo en la tarde, cansado de ser. Quiero subir por un grito y hundirme en las sombras del anochecer. Me iré por un silbolar, espina de canto que quiere volar. Para cunar con el viento el sueño maduro del alga robal. Ya me voy y solo iré, donde van las cosas que no pueden ser. Mi adiós será un yuyo muerto, nadie me pregunta cuando volveré. Pero si no vuelvo nunca, me iré tras un sueño de canto y de miel. Música Me moriré de imposible como raíz de tola sobre el arenal. Diré mi adiós para nadie, clavando en la tierra mi estrella de ser. Y partiré amor adentro buscando algún cielo para amanecer. Y partiré amor adentro buscando algún cielo para amanecer. Ya me voy y solo iré, donde van las cosas que no pueden ser. Mi adiós será un yuyo muerto, nadie me pregunta cuando volveré. Pero si no vuelvo nunca, me iré tras un sueño de canto y de miel. Música